Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Fue un mundo ajeno a lo que yo había estudiado y, en general, el ambiente que tenemos en la oficina es una cosa bien chiva, como que estudiáramos acá en la universidad. Tuve la fortuna de poder realizar mis pasantías en la oficina técnica para la supervisión de la construcción del proyecto El López de San Miguel, o también conocido como Periférico Gerardo Barrios, con la empresa Nippon Koi Latinoamérica. Fui personal de oficina principalmente, aunque también salí a campo un par de veces. Pero mis funciones básicamente fueron ayudar con el dibujo CAD, asistido a computadora, ayudar con el cálculo de estimaciones, edición de planes de taller, revisión de informes presentados por el contratista, análisis de observaciones. Tuve la bendición de que mi jefe inmediato, mis compañeros de oficina, fueron súper buena onda, muy abiertos a enseñarme las cosas que yo no sabía. En primera instancia no había oportunidad para quedarse, ¿verdad? Pero hace un par de semanas me llamaron que la primera opción para cubrir una vacante había sido yo, debido a lo que mis compañeros habían dicho de mi experiencia trabajando con ellos, de cómo ellos habían visto mi desempeño. Sí, definitivamente, desde que yo supe que acá en La Barrios teníamos esa opción, para mí siempre fue la prioridad. Y yo sí lo recomendaría totalmente, porque te abre puertas que de otra manera es imposible abrirlas. Y la pasantía me abrió, me abrió esas puertas. Y pues ahora, gracias a Dios, estoy laburando con ellos ahí.